Música 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 La canción que me hace pensar es Michel Tello. ¿Puedo decir algo sobre la ambiencia musicale, el tempo, la joya de la vida que se amane? ¿Es algo que se dice mucho? Bien sûr, es festivo y es latino. Todo lo que es latino, es un poco de reggae, un poco de ritmo, un poco de danza. ¿Puedo decir que es un nuevo voice band, pero version 2015? ¿Puedo decir que es ese termo o no? ¿Puedo decir que es un bebo gos? 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 ¿Puedo decir que siempre tiene una connotación de una bebé sexy, que hace muy caroquer las filas, en un tubo un poco light, ¿o cuido? ¿Puedo decir que es un bebo gos? ¿Eso es un bebo gos? ¿Puedo decir que es un bebo gos? ¿Puedo decir que hay una gran sorpresa sobre el álbum o no? ¿Ahhh... ¡Ah! 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 ¡Ah Pues bien, el BACC plus 3 ¿Tú tienes tétas de fiches en artista français? No, no. ¡Ah! 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 Ah, ah! ¡Ah! No hay nada decir, no? ¡Ah! 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 Ah! Ah ah ah.